El Iceberg de la Reina Isabel II La Reina Isabel II del Reino Unido acaba de fallecer a los 96 años. Fueron poco más de 70 años los que estuvo gobernando en el trono real. La vida de esta monarca estuvo plagada de varios sucesos curiosos, extraños y turbios, los cuales hasta el día de hoy todavía repercuten en la sociedad. A lo largo de este iceberg iremos descendiendo desde los sucesos más conocidos hasta las teorías más rebuscadas y misteriosas que surgieron en los últimos años. Protocolo. El Puente de Londres ha caído. Este protocolo, diseñado hace más de seis décadas, se realizó para poder despedir a la reina tras su fallecimiento. Este plan fue hecho con la ayuda y aprobación de la misma reina. El protocolo consiste en que primero un equipo médico calificado confirme el deceso de la monarca. Acto seguido, se le informará a la primera ministra del Reino Unido y a los funcionarios gubernamentales más importantes. La reina tendrá un funeral en el palacio de Buckingham y se declarará luto nacional. Hasta el momento, el protocolo ha empezado a ponerse en marcha. La reina Isabel sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la reina todavía tenía el título de princesa, decidió unirse al servicio territorial auxiliar, el cual era la rama femenina del ejército británico. Aunque nunca llegó a estar al frente de batalla, aprendió a conducir y se desempeñó como mecánica. Cabe destacar que solo estuvo unos pocos meses en el ejército. Fue hasta que los alemanes se rindieron en mayo de 1945. Los muchos sucesos que la reina presenció en vida. Nacida en 1926, no es de extrañarse el saber la cantidad de hechos históricos que hubo mientras la reina seguía con vida. Yendo desde lo político, deportivo y religioso, entre otros, están, presenció los 19 mundiales de fútbol que ha habido hasta antes de Qatar 2022. Vio a seis papas siendo soberanos del Vaticano y falleciendo posteriormente. Entre estos se encuentra el Papa Pío XII, los papas Juan Pablo I y II y Benedicto XVI. Fue testigo del inicio y final de la Segunda Guerra Mundial y de las consecuencias que surgieron tras ese suceso histórico. Presenció la repartición de Alemania tras el fin de la guerra, la construcción y posterior caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, arrastrando tras ella su inminente decadencia y el periodo de tensión mundial que fue la Guerra Fría, en el cual hubo conflictos como la Guerra de Vietnam, guerrillas en Centroamérica, golpes de Estado y revueltas en Latinoamérica, la fundación de organismos como la ONU o la OTAN. Estos son solo unos pocos sucesos que fueron parte del mundo y que sucedieron en la larga vida de la reina. El himno del Reino Unido cambiará tras su deceso. Good Save the Queen, Dios Salve a la Reina, es la canción patriótica que sirve como himno nacional del Reino Unido y de sus colonias. Dicho himno ha permanecido durante décadas, sin sufrir ninguna modificación. Sin embargo, ante los recientes acontecimientos y la inminente coronación de su hijo, el Príncipe Carlos, el himno cambiará a Good Save the King, Dios Salve al Rey, marcando el final de una era y el inicio de otra. La reina Isabel mandó a matar a Lady Di. La princesa Diana fue miembro de la familia real, siendo esposa del Príncipe Carlos. El 31 de agosto de 1997 sufrió un aparatoso choque automovilístico en un túnel ubicado en París. Lamentablemente, ahí murió. Lady Di, como era conocida, tuvo una relación muy tensa con algunos miembros de la familia real y en especial con la reina Isabel. Diana se caracterizó por ser muy humana, ya que en vida ayudó a muchas causas sin fines de lucro y en especial en varias ocasiones rompió los códigos impuestos por la realeza. Dichas actitudes cometidas por la princesa no gustaron a la ética impuesta por la reina. Además, hubo varias polémicas relacionadas con el matrimonio de Lady Di en las cuales se involucra, hasta una infidelidad. Todo esto nos lleva hasta este punto. Se especula que la reina, al ver todo el revuelo que causaba la princesa, facilitó varias situaciones que fueron factor en el deceso de Diana de Gales. Aunque todo queda en simples especulaciones, no podemos dar nada por falso o por cierto. El mundo colapsará tras su fallecimiento. Este punto tiene que ver en parte con las colonias que el Reino Unido posee en la llamada Mancomunidad de Naciones. Aunque los países dentro de esta comunidad no son doblegados por la corona británica, muchos de ellos han querido salirse para poder ser completamente independientes y ante la muerte de la reina podrán usar de excusa este acontecimiento. Lo anterior podría generar un caos tanto en las relaciones diplomáticas entre los países con el Reino Unido como en lo económico. Dentro de Inglaterra, igual podría haber un declive en la economía de este país debido a la suspensión de labores tras el luto nacional. Esto afectaría gravemente siendo que Inglaterra, formando parte del Reino Unido, es potencia mundial. Solo el futuro podrá decidir este destino. LA REINA ES REPTILIANA La longevidad que tuvo esta monarca fue de asombro para una inmensa cantidad de personas que no podían creer que la mandataria tuviera más de 90 años y siguiera viéndose bien en cuestión. Esto empezó a desarrollar entre la comunidad e internet diversas teorías, las cuales explicaban el porqué de lo anterior. Una de las distantes teorías que pudieron llegar a ver la luz explicaba que la reina era parte del orden mundial que gobierna el mundo y que a su vez también formaba parte de los reptilianos. Aquellos seres que han aparecido en diversas historias en las cuales se les tacha de estar en contra de los humanos. Al decir que la reina era reptiliana, se respondía también la incógnita de su ya avanzada edad. Esta teoría es de las más populares, ya que involucra también a otros políticos y figuras de renombre como empresarios, actores, entre otros. Si los reptilianos son reales, entonces ¿la muerte de la reina podrá ser una mentira? Tal vez ahora la reina siga viva y esté reuniéndose con los de su especie, pero esto no lo podemos saber. Estos son solo algunos de los sucesos polémicos que hubo cuando la reina Isabel II estuvo con vida. Algunos casos son simplemente extraordinarios y otros son realmente impactantes aunque no estén confirmados y sean solo especulaciones. Espero te haya gustado este iceberg que dedicamos a la reina Isabel II la cual ha fallecido. Recuerden que todos los días estaremos subiendo contenido e información sobre los diferentes hechos que se vuelven virales en redes sociales. Mi nombre es Oxla Castro, suscríbete a este canal y comparte el video. También regálame un like. Los espero en el siguiente video.